Hoy nos encontramos en la primera actividad que hemos realizado como Federación de Estudiantes Recién Electa, la cual fue un foro en el que contamos con la participación del compañero diputado Gabriel Boric y también con la participación de nuestro rector Don Oscar Galindo. Los invito a todos y todas a participar de forma constante en toda la actividad que estemos levantando como federación de aquí en adelante. Invito al centro de estudiantes a promover la discusión en su asamblea, a promover la discusión en todos los espacios estudiantiles para que este año 2015 sea bastante fructífero y seamos unos reales actores sociales que van a intervenir en la reforma educativa y en el conflicto estudiantil. El objetivo de esta iniciativa es justamente ampliar los márgenes de lo posible y abrir la discusión que nos sirve claramente para el movimiento estudiantil pero más allá de eso también para el gran movimiento social que se configura en Chile no solo en el tema de educación sino que en otras temáticas. Queremos dejar explícito nuestro apoyo también en esta actividad a los sindicatos creemos que es sumamente importante también uno de los temas que tratamos aquí que es democratizar la universidad, no solo que quede en el mensaje bonito de democratización, etcétera, sino que se lleve a cabo durante el 2015 una efectiva derogación del DFL2 con la participación de funcionarios con la participación de docentes efectivas. Bueno, estoy acá en Valdivia invitado por mis compañeros de Izquierda Autónoma y por la Universidad Austral para conversar sobre las proyecciones no solo del movimiento estudiantil sino las proyecciones que tiene hoy día la reforma educacional que desde mi punto de vista una pésima conducción del gobierno está en riesgo y por lo tanto lo que estamos haciendo es un esfuerzo por articular las fuerzas sociales que nos hemos levantado desde hace más de 10 años para construir las posibilidades de una reforma, volver a articularla y empujarla en conjunto y defenderla tanto de la derecha que no quiere que haya reforma como de las vacilaciones del mismo gobierno. Estaba escuchando atentamente al Bayron y a la Nicole y la verdad me parecieron súper sólidos yo creo que la Federación de la Austral tiene un rol importante que cumplir tu monarneos con el rector también para tratar de que se suban estas fuerzas transformadoras y esperemos que la fuerza acá en Valdivia se manifieste en movilización y en organización porque en 2015 si nosotros como fuerza social no somos los que empujamos esto la verdad que la reforma la va a terminar cocinándonos poquito donde no queremos que se cocine. Perfecto.